Estados Unidos amanece con la noticia de la renuncia de la presidenta de la Cámara de Representantes Nazi Pelós, la cual ha anunciado el día de ayer su renuncia al liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara Baja, apenas unas horas después de que se certificara la victoria a los republicanos. En declaraciones desde la sala de la Cámara de Representantes, Pelós se ha confirmado que seguirá como congresista, hablando por la gente de San Francisco, pero no presentará su candidatura a la reelección del liderazgo demócrata. Pelós, de 82 años y líder del partido en la Cámara de Representantes desde el 2003, ha reconocido con nostalgia que la primera vez que visitó la capital estadounidense jamás pensó en que podría pasar de ser ama de casa a presidente de la Cámara. La renuncia de Pelós se produce después de que el Partido Republicano haya arrebatado a los demócratas el control de la Cámara de Representantes, tras certificarse los resultados de las elecciones de medio término celebrado hace diez días. La líder demócrata y por el momento presidente de la Cámara ya informó hace varios días de que tomaría una decisión sobre su futuro basada en la cita electoral y también teniendo en cuenta el trágico suceso del que fue protagonista su esposo Paul a finales de octubre. Paul Pelós fue sorprendido el 28 de octubre en su domicilio particular de San Francisco por un asaltante que martillo en mano gritaba preguntando dónde se encontraba Pelós en aquel momento en Washington. Tras comprobar que la representante política no estaba en su domicilio asestó varios golpes a Paul Pelós en la cabeza. Este episodio pronto recibió la denuncia de gran parte de la clase política estadounidense, aunque también hubo quien trató de orquestar un complot incluido al expresidente Donald Trump insinuando que la asaltante de Paul podría ser en realidad un amante. Por otra parte, doctor Londoño, Pelós se encargó de continuar el avasallamiento contra Donald Trump, algo inédito en la historia política de este país. Fue la creadora del controversial comité del 6 de enero para juzgar a Trump, calificado por los republicanos como ilegítimo, entre ellos el líder Kevin McCarthy, quien va a sustituir a Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes. Entre las tantas tramas contra Trump desde Rusia hasta prostitutas, Nancy Pelosi y la extrema izquierda se quedan con la mayor roca en su camino. El hasta ahora indestructible candidato presidencial para el 2024 Donald Trump, pero sí, pues el momento se va muy triste, se marcha el importante cargo, el tercer puesto más importante en esta nación, sin derrotar políticamente a Trump y la salida de la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden dejaron un gran sinsabor amargo y muchas dudas sobre la legitimidad de los colegios electorales en algunos estados de aquí de Estados Unidos. Bueno, Nancy Pelosi se retira de la presidencia de la Cámara de Representantes, no de la Cámara de la presidencia de la Cámara de Representantes. El resultado de la derrota sufrida por los demócratas a manos de los republicanos en estas elecciones de mi interno, donde no hubo ola avasalladora, pero sí un triunfo muy estrecho, pero triunfo al fin y al cabo del partido republicano sobre el demócrata en estas elecciones. De acuerdo a las proyecciones de medios de comunicación de ayer miércoles, logrando por poco una base para oponerse a la agenda del presidente Joe Biden en los próximos dos años, los republicanos ganan 218 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una cifra que les permite tener los suficientes escaños para tener mayorías. La mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso será mucho más reducida de lo que el partido esperaba, después de que no consiguió ganar el control del Senado en las elecciones de medio término celebradas la pasada semana. El republicano Kevin McCarthy fue elegido el pasado martes líder de su partido en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, quedando en posición privilegiada para convertirse en presidente de este órgano legislativo. El representante del Estado de California, de 57 años, que ocupa puestos de responsabilidad en la Cámara Baja desde el 2014, fue elegido por votación secreta, superando el desafío de Andy Biggs, miembro del influyente Freedom Caucus de extrema derecha. McCarthy comienza lo que se espera que sea una campaña agotadora para ganar la votación consecuente del plenario del 3 de enero, cuando los 435 miembros recién elegidos de la Cámara de Representantes, demócratas y republicanos, escojan a su presidente, el tercer puesto político más importante de Estados Unidos, después del presidente y vicepresidente. El alto dirigente republicano se vio debilitado por el bajo rendimiento de los republicanos en las elecciones, ya que la ola roja pronosticada por los conservadores no se materializó finalmente. Los republicanos se enfrentan a un sacudón a nivel interno tras el decepcionante resultado doctor Londoño. En las elecciones de medio término que terminó mucho, muchos anticipaban que sería una ola roja que finalmente no sucedió, mientras que ciertos sectores más moderados del partido republicano, culpan al expresidente Donald Trump por los pésimos resultados. Cuando los republicanos se acercaban a una nueva mayoría, el líder Kevin McCarthy comenzó a trabajar para conseguir apoyos para convertirse en el próximo presidente de la Cámara Baja, puesto que ocupa hoy en día la líder demócrata Nancy Pelosi. Puertas adentro, los republicanos reevalúan su relación con Donald Trump, quien ya lanza su precandidatura a la Casa Blanca para el 2024. McCarthy había pregonado grandes victorias republicanas para las elecciones de medio término, pero los votantes rechazaron a muchos de los candidatos más extremistas y negadores de las elecciones apoyadas por Trump. En este contexto, doctor Londoño, los republicanos avanzaron hacia el número mágico de los 218 escaños necesarios para la mayoría en la Cámara Baja, tras haber perdido la oportunidad de conquistar la mayoría en el Senado, que ya se confirmó tendría mayoría demócrata. Los republicanos logran obtener el control mayoritario de la Cámara Baja por un margen muy ajustado, lo que significa que tendrán poco espacio para maniobrar o hacer tratos con las diversas fracciones del partido republicano, porque se necesitarán prácticamente todos los votos para tratar de mover su agenda. Por el momento, McCarthy es respaldado por el expresidente Donald Trump, pero ambos han tenido la relación de ideas y de idas y venidas, doctor Londoño. McCarthy por el momento está presionando por el ala más extrema de conservadores que normalmente se alinean con Donald Trump, que le exigen concesiones antes de darle su respaldo. Seguiremos atentos a los movimientos dentro del Congreso, doctor Londoño, pero parece ser que si queda McCarthy, la señora Nancy Pelosi queda por fuera. Nancy Pelosi por fuera. Los republicanos dueños, por muy estrecho margen de la Cámara de Representantes, el Senado en manos de los demócratas. Esa es la situación política en los Estados Unidos.